La fusión de Amber Internacional y Caraculta cumple su primer aniversario el 6 de febrero. Este estudio especializado en videojuegos empezó en Ciudad Creativa Digital con 29 colaboradores. A un año de distancia suma 154 empleados y continúa su crecimiento. Al término de 2021 se espera que su plantilla se conforme con 240 personas, informó Jorge Suárez, gerente de Amber México. Nuestra misión es evolucionar el arte y ciencia del jugar. Entonces a cualquiera que le apasione jugar y los videojuegos es alguien que puede entrar con nosotros. Y se oye así como es demasiado amplio, ¿no? Cualquiera piensa que los videojuegos son nada más los programadores, los animadores o los artistas y los game designers, pero no, necesitamos gente de mercadotecnia, necesitamos gente administrativa, financiera. Estamos buscando tener una posición clave adentro de toda la cadena de valor de desarrollos de videojuegos. Esa es la visión a 10 años. Amber Internacional de origen rumano adquirió el estudio Tapatío Caro Oculta en uno de los mejores momentos de la industria de los videojuegos. Su mercado cada vez es más amplio y ya no se limita al consumidor infantil. Los niños que crecieron con el Atari y el Nintendo hoy son adultos que se mantienen como clientes cautivos, al mismo tiempo que surgen nuevos segmentos. El jugador promedio tiene una edad de 33 años y con la pandemia los videojuegos se convirtieron en un escape de la realidad. Tan solo en Estados Unidos las ventas de esta industria crecieron en 35%. Jorge Suárez expuso que esperan terminar este año como el estudio más grande de México. La inversión con la que se inició fue de 21 millones de dólares. Las proyecciones de crecimiento al año son del 35% y tienen como objetivo que el estudio mexicano factura entre el 10 y 20% de Amber Internacional. Nos estamos muriendo de la abundancia, bendito sea Dios. O sea, ahorita tenemos la cantidad de chamba que jamás imaginamos. Pues simplemente para poder mantener un paso estable de contratación se necesita bastante dinero. Que bendito sea Dios, está viniendo no de inversionistas externos, sino de nuestros propios clientes. Entonces, algo que es muy padre en Amber es que no hay inversionistas externos. Entonces, todos estos proyectos que hacemos que oscilan entre cuatro o cinco proyectos de servicios, ¿no? Depende, algunos duran muy poquito, otros duran mucho más. Tenemos también el servicio de DSS, le llamamos, la parte de testing o QA, ¿no? Quality Assurance, aseguramiento de calidad de los juegos. Y eso pues también nos ha ayudado mucho. Amber Internacional también tiene estudios en Canadá, Estados Unidos y Rumania. Con imágenes de Ricardo Chavarín, Señal Informativa, Georgina García Solís.